Algunas veces sentimos que las puertas se nos cierran y que por más que buscamos la forma de abrirla no aparece solución alguna. Es allí en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba y donde más seguro debemos estar en quien hemos creído y hacia donde dirigimos nuestros pasos. Es cierto que como humanos nos sentimos frustrados, pero sepa esto mi amiga y mi amigo, Dios muchas veces lo que está haciendo es hacernos cambiar de dirección, que miremos otros caminos, caminos mucho mejores. Así que cuando ore, que su fe no se enfoque en la puerta que usted espera que se abra, sino que su fe se enfoque en el que puede abrir la puerta que es Dios, que su fe se base en la seguridad que Él guía sus pasos y que si esa puerta va a ser de bendición, simplemente se abrirá, Dios la abrirá. Así que asegúrate de no tumbar la puerta, de no derribar la punta pies, sino más bien de tener la seguridad de buscar y escuchar la voz de Dios. Permítame, le doy el siguiente ejemplo. Imaginémonos que usted extravió las llaves de la puerta de su apartamento. ¿Qué hace? ¿Tumba la puerta? O primero busca algún familiar que tenga una copia de la llave y se la lleve. O en segunda instancia, alguien que tenga una llave maestra y le abra la puerta sin necesidad de tumbarla y hacer daños. ¿Qué hace? ¿La tumba? O busca quien tenga la llave. O el experto que le abra la puerta. ¿Qué hace? Es cierto, usted busca al que tenga la manera de abrir la puerta, al que tenga la llave. Pues mire mi amiga y mi amigo, Apocalipsis en el capítulo 3 verso 7 dice que Dios tiene la llave, sólo Él tiene la llave. Y luego dice que puerta que Él abre, nadie la puede cerrar y puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Él, Dios, tiene la llave. Apocalipsis 3 7. Así que busquemos al que tiene la llave. Repito, la fe no debe estar basada en la puerta que esperamos que se abra, sino en el que tiene la llave para abrir o cerrar la puerta. Y ese es Dios. Por eso te decía hace algunos minutos que lo que debemos hacer es asegurarnos, uno, que lo estamos buscando y dos, que estamos escuchando su voz. Si nos aseguramos de estar haciendo esas dos cosas, de buscarlo y escuchar su voz, entonces Él nos guiará por esas puertas de oportunidades, por esas puertas de bendición. Y si Él es el que las abre, entonces nadie las podrá cerrar. Ahora, si nos dedicamos a derribar o a forzar las puertas, de pronto podríamos pasar por ellas. Pero la gran pregunta es, esa puerta que violentamos, ¿a dónde nos podría llevar? Créalo, podríamos lamentarlo después. Podría causar una gran desilusión, una gran frustración, por el simple hecho de no esperar que el dueño de la llave decidiera abrirnos o no la puerta, sino que la derribamos a nuestra manera. Escuche esto, si te aseguras de buscar al que tiene la llave, que es Dios, Él le abrirá las puertas correctas. Así que no se angustie por esas puertas que se han cerrado o esas puertas que no ha podido abrir, porque en medio de la situación que usted está viviendo, Dios mismo le va a guiar a nuevas puertas, a nuevos caminos, a nuevos senderos. Solo asegurémonos de tres cosas. Número uno, asegurémonos de ser sensibles a la voz de Dios. Recuerde, Él tiene la llave. El libro de los Proverbios, en el capítulo 10, versículo número 17, dice que el que atiende la corrección, que el que escucha la voz de Dios, va camino a la vida, pero el que la rechaza, se pierde. Número dos, asegúrate de ser receptivo, de mantener los ojos abiertos a esas nuevas oportunidades. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo número 6, dice que no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Es decir, que estemos atentos, que estemos receptivos, que estemos despiertos. Dios podría estar abriendo puertas de oportunidades en nuestra vida. Pero si no estamos alerta, si no estamos sobrios, podríamos perder esa oportunidad. Y número tres, seamos valientes para levantarnos y cruzar esas puertas, que Dios abrirá nuestro paso. El apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, en su primera carta, en el capítulo 16, verso 13, dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, hablándonos de mantener los ojos abiertos, pero luego añade, sean firmes y fuertes. Mi amiga y mi amigo, el secreto está, no en derribar puertas, sino en buscar al que tiene la llave, y el que tiene la llave, se llama Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que se une a esta oración. Gracias Dios por las puertas que se cierran, porque sabemos que tú nos rediriges, Señor, a nuevos lugares. Sabemos Dios que tú tienes lo mejor para nosotros. Isaías 55, 9 dice, que así como son más altos los cielos de la tierra, así tus caminos son más altos que nuestros caminos, y tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Señor, hoy confiamos en ti, y creemos, Señor, que si esa puerta no se ha abierto, que si esa oportunidad aún no se ha dado, es porque tienes algo mejor para nuestra vida. Tú eres el que tienes la llave, Dios. Dios, ayúdanos, Señor, a depositar en ti toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda la seguridad, pero sobre todo, Dios, que nuestros oídos estén sensibles, y nuestros ojos estén abiertos para dejarnos guiar por ti. Tú nos llevarás a puertas de oportunidades, a puertas de bendición. Bendice a cada persona, Dios, que se une en este tiempo de oración. Señor, mira cada necesidad, cada petición de oración, la subimos delante de tu presencia. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón delante de ti, y te reconocemos como nuestro Señor, y como nuestro Salvador personal. Reconocemos que a través de tu resurrección nos diste en ti una nueva vida y una nueva esperanza. Permítame, mi amiga y mi amigo, le hago la siguiente invitación. Una invitación para este próximo domingo 23 de mayo. Estaremos compartiendo el tema, 5 claves para superar el dolor. ¿Está pasando por momentos difíciles? ¿Ha sufrido pérdidas, decepciones? ¿Hay angustia en su corazón? ¿Está pasando por pruebas y tribulaciones? Pues este próximo domingo, a las 10 de la mañana, en nuestro canal de YouTube, en un video estreno, estaremos compartiendo este tema, 5 claves para superar el dolor. Lo haremos a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase, active la campanita, para que cuando iniciamos el video estreno, le llegue la notificación. En YouTube, nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Le invito también para que nos sigan todas nuestras redes sociales, en Telegram como Rodrigo Riaño Devocional. También estamos en Instagram, en nuestra página web www.rodrigorriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Estamos en Facebook y en Instagram. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, escuchar y compartir el devocional. Un abrazo y bendiciones para todos. Recuerde, mi amiga y mi amigo, en YouTube encuentra cientos de devocionales como estos y en los últimos 25 segundos del video encontrará un enlace que le permitirá descargar este audio en MP3, a su computador o a su celular Android y desde allí compartirlo con sus contactos. Recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com. Un abrazo y bendiciones para todos.